¿Alguna vez pensaste qué pasará cuando mueras? Imagina que puedes volver a la vida mediante la naturaleza, transformando tu cuerpo para seguir viviendo. Te presentamos una nueva alternativa ecológica sustentable e innovadora, ECOFIN. ECOFIN es un ataúd biodegradable compuesto principalmente por arena prensada, cubierta con una lámina de madera con almidón de maíz y acolchonado en su interior con algodón biodegradable. ¿Cómo funciona? Al momento del entierro, se cubre el pozo con una manta de hongos híbridos descomponedores. Se coloca el ECOFIN sobre esta manta, luego se envuelve y se cubre con tierra. Debido a la fácil descomposición de ECOFIN, los hongos rápidamente podrán acceder al cuerpo, logrando de esta manera las condiciones óptimas para la vida de un nuevo ser. Esto generará un lugar más agradable y una alternativa de descanso para las personas que amamos. Será una reserva de plantas autóctonas del lugar, donde en la entrada estarán los nombres de las personas que allí descansen. ECOFIN es un 500% más económico que los ataúdes tradicionales. Hay varias formas de despedirnos. ¿No te parece esta una extraordinaria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!